¿Qué es el Brexit? Permítanme en primer lugar felicitar a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados por la iniciativa que han mostrado al organizar esta interesante mesa redonda de primer nivel. El Brexit, atrápame si puedes, el impacto de la empresa valenciana dentro de este primer ciclo de actividades sobre la Unión Europea. Actividad que está dirigida a tratar sobre un tema de tanta actualidad como es el Brexit y analizar las posibles incertidumbres y los retos que presenta fundamentalmente para las empresas valencianas. Asistimos a un proceso totalmente novedoso del que no hay más precedente que la salida de Groenlandia hace ya ahora más de 30 años que ni siquiera era un Estado sino un territorio dependiente de Dinamarca y la Unión Europea distaba mucho de constituir la Unión Política y Económica en que hoy se ha convertido. Lo que sí que resulta evidente es que con el Brexit se abre una nueva etapa de desafíos para toda la Unión Europea que sin duda tendrá repercusiones concretas sobre la economía global y de modo muy particular sobre la economía valenciana. Como ustedes saben la comunidad valenciana mantiene unas relaciones tanto sociales como económicas especialmente intensas con el Reino Unido. En primer lugar las personas. En la comunidad residen habitualmente más de 100.000 británicos de los que 82.000 están ya empadronados en nuestro territorio y son también los turistas que más visitan estas tierras. De igual manera hay muchos ciudadanos valencianos que trabajan y viven en el Reino Unido y dependiendo de los resultados de la negociación que se tiene que producir con el Brexit pueden verse afectados en sus derechos ya sean laborales, asistenciales o políticos. En segundo lugar las relaciones económicas. El Reino Unido representa hoy por hoy el tercer mercado de destino de nuestras exportaciones solo por detrás de Alemania y de Francia. En los análisis internos anuales que se están efectuando se observan ya de manera clara descensos generalizados en casi todos los sectores aunque hemos de decir y como ustedes saben, algunos de ustedes saben, el comportamiento del mercado exterior de las exportaciones ha sido muy errático en estos últimos meses presentando en el primer trimestre de 2017 unas cifras positivas que entendemos espero que hoy nos expliquen y seguramente nos podrán dar una visión de por qué nos ha producido este comportamiento tan errático pero entendemos que es lo propio de las situaciones de incertidumbre. Y si nos fijamos en los sectores en los que puede tener un mayor impacto por su grado de exposición como son el automóvil, las máquinas y aparatos mecánicos productos agroalimentarios, cerámicos y calzado en lo que respecta a este primer trimestre de 2017 a excepción del automóvil que es el que verdaderamente ha salvado este resultado positivo todos los demás han registrado descensos respecto del primer trimestre del año anterior estos cinco sectores de hecho aglutinan del 51 al 56% de las exportaciones desde nuestra consellería hemos querido desde el primer momento estar al lado de los sectores fundamentalmente de los sectores más afectados entendiendo por tales aquellos que han tenido o que tienen una exposición superior al 15% y hemos constituido un grupo de trabajo con los sectores para monitorizar las oscilaciones en el comercio bilateral y recoger las sugerencias que desde los sectores se nos puedan ir trasladando y desde las propias empresas para trasladarlas al gobierno nacional y por tanto a través del gobierno nacional a Bruselas. Si hablamos de turismo también desde la perspectiva económica nos podríamos enfrentar a una caída en el turismo estacional y en el residencial y por lo tanto afectando también de manera significativa al mercado inmobiliario otros servicios y sectores también conexos como el transporte y de forma global el resultado de la negociación puede dar lugar a menores oportunidades para nuestros ciudadanos, empresas y entidades si se llegara a impedir los programas de movilidad y cooperación con socios británicos. La posición, el posicionamiento y la postura de nuestra comunidad desde luego es la coincidente con el Parlamento Europeo y es facilitar, favorecer y apoyar que continúe la libre circulación de personas y los derechos de ciudadanos en la Unión Europea, mantener las políticas de apoyo al crecimiento y el empleo en la Unión Europea y en materia comercial desde luego el no establecimiento, defenderemos el no establecimiento de obstáculos no aracelarios además de mantener la aplicación de los estándares europeos. Ante el Brexit procuraremos todos, yo entiendo, estar preparados y trabajar juntos, para poder detectar los retos que se tienen y los perjuicios antes de que se desencadenen y poder afronterlos desde el primer momento. Solo así, señoras y señores, tendremos éxito y capearemos el temporal. Muchas gracias. Gracias.